En la noche de ayer, en reunión de la Comisión Departamental Nacionalista de Artigas, se decidió, mediante votación, por unanimidad, comenzar a establecer las comisiones seccionales en el interior del departamento. Como se sabe, ya desde hace mucho tiempo existe la Comisión Seccional en Bella Unión. ¿Qué es? La Comisión Seccional, que está establecida en la Carta Orgánica del Partido Nacional, es una comisión que administra al partido en la localidad donde está instalada, en este caso en Bella Unión. Entonces, eso nosotros tendríamos que haberlo establecido el año pasado, todo el tema de la pandemia y todo ese tipo de cosas, la dilación en las sucesivas reuniones, precisamente por ese tema, nos ha llevado a esperar. Entonces, en este momento, en la noche de ayer, se votó, por unanimidad como lo digo, para establecer, comenzar en Bella Unión y después vamos a ver las otras localidades donde establecerlo. Jorge, son importantes este tipo de reuniones, el trabajo no solo netamente político o social, sino también el trabajo en el interior. ¿Sumar gente? Sí, súper importante. Primero de esa unión, como dijo Milton, y después Gómez Soros y Balthasarón también vamos a nombrar. Porque es la manera de juntarnos, de estar al tanto de todo el departamento, ¿no? Estar frente y al lado del interior. Milton, la última. ¿Cuándo se están reuniendo las personas que se quieran sumar? ¿Ven ahora que hay una movilidad importante en la departamental y quieran acercarse? ¿Cómo hacen? Es así, la departamental nacionalista se reúne todos los viernes a las 19 horas en la sede de la departamental, pero también tenemos funcionando la secretaría, funciona de 8 a 12 en la sede de la departamental, donde tenemos un compañero ahí que está para recibir todas las inquietudes de la FGT, de los correligionarios, de los amigos que se quieran acercar. Esta dinámica de trabajo, bueno, la volvimos a arrancar ahora y esperamos seguir trabajando con fuerza y con ahínco. Sabemos que en el mes de octubre, por ejemplo, van a haber elecciones de la juventud, tenemos más soyer ahora en septiembre, entonces la departamental tiene una agenda bastante completa para empezar a trabajar a fondo a partir de este momento. Y reitero, esto de las comisiones sesionales, como lo decía el presidente, es algo muy importante para el funcionamiento del partido y para la integración departamental del propio partido nacional.